¿Cómo están cracks? Muchos nos quedamos preocupados por André Gómez después de la terrible lesión que sufrió este domingo. Fractura y luxación del tobillo derecho. Pues hoy el Everton informa que el portugués está bien, dentro de lo que cabe. Fue operado con éxito. La cirugía se desarrolló de forma extremadamente favorable. El club asegura que el jugador se recuperará totalmente, aunque no dicen cuándo podrá volver a jugar. El Tottenham, por cierto, ha pedido oficialmente que le retiren la tarjeta roja a Heung-min Son porque el coreano no tuvo intención de lastimar. ¿Quieres saber a qué otro jugador van a tener que operar? Quédate porque tenemos la mejor información. Si quieres estar bien informado todos los días, es muy fácil, lo único que necesitas es suscribirte a este canal. El Bayern Múnich no solo se quedó sin técnico, en los próximos días podría quedarse sin su estrella Robert Lewandowski. Según el diario Kicker, el delantero tiene molestias en la ingle que tarde o temprano lo van a llevar al quirófano para ponerle una malla protectora en esa zona. Serían 10 días sin hacer nada y luego la operación. No se sabe cuándo lo van a intervenir, pero la próxima fecha FIFA podría ser un buen momento porque Polonia ya está clasificada a la Euro 2020. Por cierto, el medio Bild publica hoy que Niko Kovac habló fuerte en el vestuario después de perder contra el Frankfurt, como que ya presentía que sería la última charla. Agnabry le dijo, tú pierdes el balón muy fácilmente. Kingsley, tú te quedas parado mientras Thomas está peleando. A Thiago le dijo, no deberías adornarte tanto, deja la magia. Y a Boateng, que se fue expulsado, debe ser más listo en esas situaciones. Ustedes no escuchan, hablamos y entrenamos estas jugadas, pero no las realizan en el partido. ¿Qué les parece? Mañana el Barcelona recibe al Slavia en la Champions y lo hace en medio de una fuerte crítica, especialmente contra el entrenador. Al respecto, esto dijo Valverde en rueda de prensa. Está claro que cuando pierdes tienes más presión. Venimos de perder un partido y sabemos lo que significa perder un partido con nuestro equipo. Se genera siempre mucha marejada. Hay cosas que por mucho que las pienses, no puedes hacerlas públicas. Esas cosas hay que decirlas donde son efectivas, que es dentro, agregó el técnico. Por su parte, el entrenador del Slavia reconoció que será bueno para ellos que Luis Suárez no esté en el partido por lesión. Messi y Suárez tienen el mismo código sanguíneo de fútbol y puede que les afecte. Dice la Sexta que el entorno de Gareth Bale negó que el Madrid esté buscando a Sterling y ofreciendo al galés en el trato. Lo que sí sería correcto es que Bale quiere salir en enero. Por cierto, Bale volvió a tocar el balón y James a trabajar en el césped, pero apartados del grupo. Ambos estarían descartados para el próximo partido de Champions. Radamel Polcao viajó con el Galatasaray a Madrid, pero por lesión no podrá jugar contra el Madrid. Es oficial, Oscar García es el nuevo técnico del Celta de Vigo. Carlos Vela fue nombrado MVP de la temporada en la MLS. El director deportivo del Boloña confirmó que intentarán fichar a Zlatan y que ya hay pláticas con el jugador. Por lesión, David Silva se perdería el duelo entre el Liverpool y el Manchester City del próximo domingo. Cracks, antes de despedirnos, hoy es el último día para que participen por los taquetes Mercurial. Vayan a nuestro Instagram, busquen la foto donde yo estoy con los taquetes y siguen los pasos. Exactamente. Y antes de despedirnos, tunearon el vestuario de Barcelona, lo arreglaron. No sé si les gusta, estamos viendo las imágenes ahora. Cracks, recuerden que tenemos otros canales, Cracks MX, Cracks Colombia, Cracks Argentina, para que vayan, se suscriban y sepan de todo un poco. Estén informados de todo. Las redes sociales de cada uno de nosotros y de los canales están acá abajo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!